Había una vez, o mejor dicho, érase una vez, una aldea en la montaña que está situada en dirección a... bueno, que estaba situada poco más o menos donde prefieran los que me están escuchando. Esta es la aldea que yo, desde aquí arriba, he elegido para esta fábula. Y esta aldea está... ¡La reunión! Un nuevo sitio disponer para un amigo más, un poco más de voluntad y se podrá sentar. Para eso sirve la amistad, para estar en reunión. Hablemosle con libertad y con el corazón, que con su amor nos bailará y alegrará... ¡La reunión! La puerta siempre abierta, la luz siempre encendida El fuego siempre apuntó, la mano extendida La puerta siempre abierta, la luz siempre encendida No, 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 no ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la amistad! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Que viva! 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 ¡Que viva!